La Habana Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guine, La Diana Pero Pacheco La Habana no admite con coración Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son ¡Ay que linda! Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Bonito es Calabazar y el Valle de Yumurí Los arcos de Canací, Real Campiña y Limonar Son muy dignos de admirar Viñales y Guajaibón, el Perico Bolondrón Y la histórica Bajana, ay papo Lucas La Habana No admite comparación Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Es muy bonito, niquero Pinar del río y las villas El cauto de la navanilla Y la cruz de miradero Cárdenas y Varadero Y la playa de Lancón Palma, Soriano, Morón San Luis y la Mejorana Pero Masuch y La Habana No admite comparación Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son ¡Qué bonito es Calabazar y el Caney! Cantana, boca y manera Cien pueblos tristos y ateras y el pueblo de Babiney ¡Qué bonito es Calaboy! Cidra, Caimito y Rincón Muy lindo es Consolación Artemisa y Guanajay Pero La Habana con país, no admite comparación Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son Luba que lindos son tus paisajes, luba que lindos son ¡Sus paisaje! ¡Sus paisaje! ¡Sus paisaje! ¡Ay tus mujeres! ¡Sus paisaje! 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 Tú paisaje, tú paisaje, tú paisaje